Música Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia pues estamos hoy día con el doctor Carlos Amudio, director de investigación, ciencia y tecnología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como sabemos la Universidad Cayetano Heredia tiene una serie de investigaciones importantísimas y es la universidad que más publica en revistas indizadas prácticamente la mitad de las publicaciones peruanas se dan en la Universidad Cayetano Heredia y sobre eso, sobre estos trabajos pues cada año se presenta el EPICA y el doctor Carlos Amudio, que es director de investigación, ciencia y tecnología de esta universidad nos va a explicar un poco cuáles son los grandes temas de investigación que se realizan en la universidad y que seguramente se van a ver en este EPICA Bueno, primero, ¿qué cosa es EPICA? EPICA es el encuentro por la investigación Cayetano Heredia es un encuentro, una jornada que tiene ya más de 10 años, esta es la número 12 donde hemos, durante este periodo de tiempo hemos tratado de presentar los aportes que tiene la universidad hacia la investigación en el país y poco a poco hemos ido incluyendo cada vez más todo este tema de investigaciones, innovaciones y de la relación con universidad y empresa para buscar investigaciones que aporten directamente a la problemática del país Y nosotros hemos leído, seguramente tú también, el informe de Nature sobre la investigación y ahí señala que somos líderes en el mundo en tres universidades, en tres enfermedades, perdón que es el SIDA, la TBC y malaria, creo que se hacen muchas investigaciones sobre el tema con colaboración de instituciones extranjeras Cuéntanos sobre ese tema Sí, en realidad la producción de la universidad, la mayor cantidad o la que tiene mayor número de publicaciones y mayor impacto en calidad y en publicaciones en revistas importantes es en todas las enfermedades infecciosas tanto en salud pública, como en ciencias básicas, como en la parte clínica y dentro de ellas, claro, tuberculosis, VIH y malaria son las más importantes Por ejemplo, en el EPICA de este año vamos a hablar de malaria de los estudios que hemos estado haciendo y que ha estado haciendo el doctor Alejandro Llanos y su grupo sobre control de malaria y además hay una nueva medicación contra... o un nuevo esquema de tratamiento que ha sido una publicación que ha tenido el año pasado el doctor Llanos donde vamos a llamar un nuevo medicamento que han estado trabajando y probando acá en Iquitos Ahora, también es importantísimo saber este diagnóstico temprano de la TBC Claro Porque tú sabes aquí, mucha gente, casi todos hemos pasado por esta famosa placa radiográfica que para trabajar, hasta para casarse, nos envían a hacer esa placa y sabemos que eso conlleva riesgos y ustedes han inventado, digamos, una técnica para hacer diagnóstico rápido de una manera diferente Sí, claro En realidad, lo que se va a presentar ahora en el EPICA sobre tuberculosis incluye el desarrollo del MOTS que es esta técnica nueva que se ha hecho de cultivo bastante más rápido pero que ahora no solamente incluye, porque el MOTS, y no sé si todos sabrán o los radioescuchas les puedo explicar un poco, es un nuevo cultivo que lo que hace es acelera el resultado del tratamiento de lo que normalmente era 4 a 6 semanas a más o menos una semana o 15 días y no solamente del resultado del cultivo, sino que también del resultado de las principales drogas para detectar si es MDR o si es multidrogo resistente Ahora lo que se está haciendo con el MOTS es buscar otros antibióticos y buscar los antibióticos de segunda línea los antibióticos que son más complejos para detectar si es que hay algún otro grado de resistencia y si pueden ser, puede existir también lo que se llama XDR o extremadamente resistente También nosotros estamos muy, muy interesados por el desarrollo que ustedes hacen en los productos naturales que tienen propiedades farmacológicas si se cae la palabra, ¿no? Tienen, por ejemplo, la maca que está siendo desarrollada por Hugo González y Gustavo, perdón Gustavo González Y también tenemos el trabajo que hace el doctor Weisberg que ha dicho que es paso esa hora, me parece, presidente de la Academia de Ciencias No sabía si era presidente de la Academia de Ciencias pero bien me decirlo tendría Sí, vamos a hablar también de algunos productos naturales Hemos trabajado mucho tiempo con maca y ahora muchos de los investigadores están orientándose en los productos naturales en cómo obtener o poder utilizar estos productos con el conocimiento tradicional, ¿no? Con el conocimiento popular y cómo convertirlo después de trabajos científicos a un conocimiento científico que pueda aportar en el desarrollo de la humanidad Y ahí ustedes tienen mucha relación con las comunidades He visto que hay expediciones si cabe la palabra para investigar cuáles son las propiedades comprobadas o más o menos sospechadas por las comunidades indígenas Sí, es un trabajo difícil Sobre todo porque muchas comunidades no... No son muy habladoras Sí, no son... Estos conocimientos tradicionales son bastante tradicionales y son bien cerrados pero se han hecho algunos estudios y también se van a presentar en épica Y el gran problema que siempre he observado es que hay mucha dificultad en que esto se convierta esa palabra que no es muy científica en comercial O sea, no hay ese éxito en las farmacias, en el mundo porque entiendo que hay todo un estudio muy largo para que eso se convierta en un medicamento comercial Es bien complicado En realidad, el problema de hacer fitomedicamentos es que uno podría no tener necesariamente el compuesto activo del fitomedicamento Entonces, la planta si uno la cultiva al norte del país por ejemplo, los cocineros hablan del ceviche El mejor ceviche se hace con el limón del norte Si lo haces con un limón que es de otra parte va a quedar rico pero no va a quedar tan rico como el limón que... No me va a decir a mí que queremos hacer ceviche en París y sale horrible Bueno O no tan rico, mejor dicho Bueno El tema es ese, ¿no? Las propiedades de los fitomedicamentos dependen mucho del lugar de la concentración de las propiedades que pueda tener la planta dependiendo de dónde se cultiva o cómo se cultiva Entonces, eso le agrega mucha variabilidad que ahora a la ciencia le gusta tener nos gusta tener todo mucho más exacto y mucho más preciso Hasta que se pueda aislar el compuesto activo y sintetizarlo por otra parte o extraerlo y ahí en concentraciones adecuadas ponerlo en una tableta los estudios demoran bastante y cuestan bastante Entonces, eso impide que se pueda desarrollar y poner en el mercado o en las farmacias son donde uno lo pueda También hay una gran actividad en la difusión del conocimiento sobre la transmisión del SIDA porque hay que tener sobre todo ese cuidado en el comportamiento de cada uno de nosotros y allí el Instituto Alexander von Humboldt supongo va a presentar los resultados de este ¿está creciendo o no está creciendo? Sabremos después de la épica de 2015 Bueno, sí Sí, en realidad el Instituto von Humboldt va a presentar sobre VIH pero está ahorita abocado un poco a tratar de mantener a los pacientes que tienen VIH dentro del tratamiento Ustedes saben que el Perú está haciendo un esfuerzo enorme para darle a los pacientes con VIH acceso a medicación antirretroviral y es un problema porque durante los años se ha visto que los pacientes no siempre son los más disciplinados en seguir el medicamento y eso es un problema que se ha visto en varias partes del mundo y como tal se están haciendo diversas estrategias para ver que los pacientes permanezcan en el tratamiento más bien otros grupos como el grupo el centro de investigación del doctor Carlos Cáceres va a hablar sobre sobre prevención en grupos de riesgo Claro, él dirige un centro especializado que está en Miraflores ¿no? Sí Y ahora tenemos también este gran laboratorio que trajo instaló Carlos Bustamante de las moléculas singulares y supongo que también van a estar en el EPICA 2015 No, esta vez no los hemos incluido en el programa no los hemos incluido porque justo están ahorita en el periodo donde están publicando los resultados Están concentrados y están postulando nuevos productos así que a nuevas investigaciones entonces están justo en la transición además que así le damos un poco no podemos presentar todos los años a los mismos grupos tenemos que ir dándole un poco de de vuelta Nomás dice que también ha sido excluido Mirko Simic No, Mirko no ha sido excluido que es un gran ejemplo de la colaboración entre dos universidades importantes separadas por una gran avenida antes separadas más bien ahora están unidas porque los años 60 o los 70 la Cayetano iba pues por la Panamericana Norte y lo de la UNI por Tupac Amaro ahora con el Metropolitano los veo juntos allí ya conversando Mirko Simic fue un pionero porque atravesó la Tupac Amaro y está haciendo un gran trabajo que investigación Sí y todo en colaboración con la Universidad de Ingeniería Mirko va a exponer sus aportes tecnológicos y también va a exponer los aportes a la investigación que tiene dentro de su grupo de investigación de tuberculosis muy bien Carlos te agradezco por esta entrevista que es breve desafortunadamente pero dinos un poco la información para que la gente se entere que páginas donde va a entrar va a estar en vivo va a hacer transmisión el streaming esas cosas que son modernas Sí el EPICA se va a dar en nuestro campus de Miraflores en la avenida Armendariz este 12, 13 y 14 de junio o sea este viernes, sábado y domingo y para las personas que no puedan ir o que estén interesadas en alguna en una charla puntual van a poder seguir por transmisión en vivo con streaming desde la página web EPICA que es epica.pe epica.pe y ahí estará en la transmisión en vivo de las exposiciones Muchas gracias hasta un próximo encuentro espero que me inviten al EPICA para filmarnos ahí Por supuesto usted siempre está invitado Gracias Gracias amigos ha sido el doctor Carlos Amudio de la Caetano Heredia que está anunciando el EPICA 2015 un gran evento científico que debería ser ejemplo para todas las instituciones presentar sus trabajos anual a toda la comunidad Regresamos